¿Cómo andan adelantados? Esto es Un Metro Adelantado TV, soy Capocha, estoy con Juancito y Roque y hoy vamos a hablar de Klopp vs. Bielsa, Liverpool vs. Leeds, arranca la Premier League. Escriban ahí cómo va a salir, qué les parece, cómo va a ser la campaña de Bielsa en la Premier. Yo en este tema lo que decidí es directamente pasar a la información, ¿no? Tengo el ranking de técnicos de este mes, ¿sí? Es un suplemento que, bueno, este mes me vino por Burofax, pero es el suplemento que manda todos los meses, que se llama Entrenadores Sueltos, de Alejandro Infantino. ¿Es una hoja suelta eso? ¿Es una hoja que está escrita con lapicera? Sí, nunca viste un Burofax. No, no fue, no, no. Y digo, bueno, vamos a buscar en qué posición está cada uno, como para darme cuenta, bueno, Bielsa o Klopp, cuál está más arriba. Bueno, en el ranking paso un par de datos de color, ¿no? En el puesto número uno está Koeman. No, pero ¿cómo va a estar Koeman? Koeman, Ronald Koeman. ¿No jugó ningún partido? Pero estar invicto en el Barcelona hoy en día es difícil, ¿no? El tipo, querés que no, llegó hace como un mes y todavía no perdió. Después está Sampaoli en el puesto número dos. ¿Sampaoli? En realidad estaba en el puesto 937, es el mayor ascenso de la historia. Pasó el 937 al 2 porque salió campeón en Brasil el otro día. Y encima no se contagió el coronavirus en Brasil, lo cual es casi imposible. Pero bueno, yendo a lo que nos interesa, ¿no? Tenemos a Klopp en el puesto 28, ¿sí? ¿28? Ah, yo lo esperaba un poquito más adelante. Y bueno, pero hay tipo adelante, el 27 tenés así el Inky, hay tipo importante arriba. ¿Por qué Klopp en el puesto 28? Bueno, porque acá tiene como ciertas mediciones, cosas que te determinan esa posición. En visión de juegos él pierde bastante por el tema de los antiguos, obviamente uno culo de goteja así. Ahí le resta bastante. También la penetración de su idea, el convencimiento, también pierde punto. Porque el tipo habla en alemán, se le entiende muy poco, pero tiene mucha llegada. Y no. Así todo, está en el 28 y Bielsa está en el 40, lo cual ya nos da un indicio, ¿no? Porque Bielsa tiene varios puntos negativos también. A ver. Convencimiento de la idea, bajo, ¿sí? Pues no le entienden. A ver, a ver, está hace un año y el único que dice thank you, thank you. No sabe decir gracias, imagínate convencer a todo un equipo de algo. Sí. Así que yo, viendo el ranking, le diría que el que está mejor parado es Klopp. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué dato pelotudo me tirá mi cara. Qué dato pelotudo lo de los técnicos. Él quiere saber cómo van los resultados porque quiere, taca, taca, quiere apostar a Milka, ¿viste? Que ya estamos con el tema de la puestita y ya. Así le va, tuviste que vender la lámpara ahí, quedate con la lamparita colgando ahí atrás. A mí me llamó la atención algo porque Bielsa, el Leeds compró algunas estrellas, ¿no? Y puso, invirtió una tarasquita, se podría decir. Pero quería traer un argentino y se frustró en esta semana. Y después entendí por qué. ¿A quién quería? Rodrigo de Paul estaba por venir al Leeds. Y claro, iba a jugar contra el Liverpool y no lo permitieron porque todo lo que es de Paul en Liverpool es Paul McCartney. Y él se ha bicho, y él se ha bicho y le puso un delantero y tiene a Jack Harrison. O sea, un Beatle le metió a Bielsa. Pero Klopp es un tipo que admira a Bielsa, no solo admira a Bielsa, sino que admira al argentino. ¿Por qué? Porque él, a pesar de ser alemán, él se muere por ser argentino, digo, Klopp. Ah, no tenía ese dato, ¿no? No tenía ese dato. No lo ha confesado mucho, pero si nosotros agarramos ciertas cosas que él ha hecho, que ha dicho durante toda su vida, le falta solamente comer un asado o saber hacer una mollejita a punto para recibirse de argentino. Digo, no sé, hablábamos recién de un tipo que es extremadamente cabulero, digo, no permitirle tocar un cartel a los jugadores. Eso ya me parece que es un guillardismo extremo, digo. Después, otra cosa que no muchos saben es que Klopp metió un canje con esas empresas que te meten el pelo por pelo, ¿viste? Que te anda el pelito nuevo. Sí, el que te siembran el pasto. Más argentino que eso. Acá lo hemos visto con Caruso, lo hemos visto con Luis Hildas, no lo hemos visto con Bastida todavía, pero seguramente lo que hemos visto es que aparezca. La última que se me ocurre ahora es la de meter a los amigos a laburar. De todos los famosos gnocchi, digo, eso es una argentinada. ¿Qué amigos? ¿Tiene amigos ahí en el Liverpool? Y yo entiendo que sí, porque contrató un tipo que es entrenador de laterales, digo. Ese puesto es un choreo, digo. Entrenador de laterales, no sé, analizame la táctica, alguien que mire los partidos de los rivales, alguien que vaya a espiar como hacía Bielsa, digo, pero un entrenador de laterales. Dicen que el entrenador de laterales cuando va a cobrar, ahí va y se presenta, el que va a pagar y le firma el recibo del sueldo lo mira como diciendo, ¿Estás seguro? ¿Te voy a entregar esto? ¿Sos consciente de que sos un ladrón? Claro, lo que sea, ponete una media en la cabeza. Iniciaré la campaña para mandar un pasaporte argentino que le dé la ciudadanía de nuestro país. No estaría mal porque por ahí nos puede aportar unos buenos impuestos. Ahora aquí, si hacemos el impuesto a la riqueza, entiendo que el club entra y por ahí nos levanta el PDI, 50%. Hay una noticia que nadie sabe y que la vamos a tirar ahora. Puede ser tapa de los diarios, muchachos. Así siguen saliendo los diarios. O tapa de internet, lo que sea, ¿no? O tapa de tarta. Va a ser tapa seguro. Es que hay chances de que Bielsa no esté en el estadio de Liverpool el sábado. ¿Y por qué? Porque vieron que, Marcelo, como vos bien dijiste, Roque no entiende muy bien el inglés. Viste que estaba, thank you, thank you hace como 500 años y no entiende. Claro, a él le dijeron, Marcelo, vamos a ir a jugar a Anfield. A Anfield. Y él le entendió a Banfield. Banfield. Que agarró y en la semana se vino a Argentina. No va a llegar. Así que le podemos mandar a otro, no sé. Le podemos mandar a Falcioni, ya que vino biense acá. O sea, le mandamos a Falcioni a dirigir al Leeds. Por ahí te meten los 11 tipos atrás y te saca un empate en Anfield. Mala. Y ahora, ¿no será que se vino a Argentina? No para ir a un poder de bestonía, sino porque se comió la mague de Messi también. Dijo, che, si Messi se viene a Newell's, yo me vengo a Newell's también para cerrar la carrera con él. Digo, como que estaban esperando ese retiro. Imagínate lo que hubiese sido ese equipo, ¿no? Con Maxi Rodríguez, con Messi. ¿Pero Bielsa jugando? Si Messi decía, yo quiero jugar con Bielsa, mi sueño es jugar con Bielsa. Calculo que Bielsa iba a entrar a jugar aunque sea unos minutos, ¿no? Para cumplirle el deseo a Messi. Pero no, no, yo lo imaginaba en el banco. Con Joguineta, no sé si se puede jugar. En el lompa corto directamente se te... Como ver un abuelo en Boc, en Le Slip, te diría. Hasta el ombligo. Hasta el ombligo, ¿viste? Que cortan el ombligo. Creo que le compitiría a la Habania con ojotas y medias, ¿no? Estarían ahí como peleando. Pero bueno, muchachos, me gustó por donde anduvimos. Analizamos Club Bielsa, que se viene este sábado. Pero también quiero que empiésemos con el tema de la team. Un poquito la apuesta. A ver si podemos meter un sponsor, un one for bet, una cosita así. Diremos pronósticos de cómo va a ser. Para mí, Bielsa, mitad de tabla. Por momento va a tener chance de ahí de UEFA al pedo, ¿no? Porque la gana el Sevilla siempre, como dijimos. Yo lo veo más cerca de la posición 13. Lo veo andando por ahí, rumbeando la zona baja de la tabla. Y yo lo veo también como el efecto Ferrari, ¿no? Primera línea que se está cayendo a pedazos y que ahora no pasa décimo puesto ni cerca. Y empieza con un 0-3 en Anfield terrible. Que va a tener que estar Ángela Lerena tirando comentarios para levantar un poco porque se va a complicar el Bielsismo a partir del sábado. Pero bueno, ahí la gente puede comentar a ver qué le parece el duelo Club Bielsa-Liverpool-Libs. Y darle like a este video, comentarlo, como ya dijimos, pero suscribirse. Suscribirse y darle a la campanita, porque eso les avisa cuando todos los lunes y jueves subimos más charlas de fútbol. Esto es Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha, Roque, Juancito. Nos despedimos. Como siempre decimos que el futbolero lo entiende.